¿Dónde vas? A casa. Sé que romper es una putada, pero ¿sabes qué es peor? Desaprovechar una noche en Nueva York. Déjame que te enseñe a ser soltera. Vamos a tomar algo. Vale. No, tú no pagas las copas, los tíos te las pagan. Vale. No saques la cartera, saca la hucha. ¿Qué conoces aquí? Te preparo el desayuno. Perdona, anoche estuviste genial. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Eres guapa. Estás en Nueva York. Hay millones de tíos ahí fuera. El nuevo te ha echado el ojo. ¿Soy quién? ¿Te aburro? ¿Intentas no bostezar? Lo siento, soy médico. Estoy muerta de sueño. ¿Te está dando un ictus? Pero bueno, esta es la luna de miel. Nos acabamos de conocer. Si Tom te manda un mensaje, espera cuatro horas para contestarle. Y si usas un emoticono, te dejo sin tetas. No, emoticono. Si estás soltera, hay que disfrutarlo. Joder, tía, déjate de polladas. Tienes que arreglarte el celpudo. ¿Qué dices? Voy súper depilada. ¿No es ese Tom Hanks en náufrago? Es como si Gandalf me mirara fijamente. No, pene, no puedes pasar.